¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain Bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo Por fin, por fin la tenemos aquí La tercera y última novedad de las tres que Victorinox sacó a la venta Hace aproximadamente dos semanas He de deciros que a mi modo de entender Posiblemente esta sea la última novedad que veremos de la marca suiza en este año 2023 Así que habrá que esperar ya a 2024 para ver más cositas interesantes de nuestra querida marca No obstante, hoy aquí os queda por ver la Victorinox Huntsman Año del Dragón 2024 Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí, por fin, tengo en mis manos la nueva Year of the Dragon La Huntsman Año del Dragón 2024 No sabéis las ganas que tenía de que llegase este año Porque sí, de todo el horóscopo chino, este animal, el dragón, es mi preferido De hecho, si hiciese un top 3 de mis animales favoritos de los 12 que hay El primero sería el dragón, el segundo el tigre y el tercero el perro Yo soy perro, por cierto, no sé qué horóscopo chino soy vosotros Dejádmelo en los comentarios si queréis O cuál de los 3, o sea, perdón, cuál de los 3 no Qué 3 os gustan más de los 12 que hay Recordaréis que el del año pasado fue el conejo Y he de deciros que este dragón es el quinto signo del horóscopo chino Es un signo de tierra y es un símbolo de valentía y de poder Por cierto, si no sabéis qué animal sois dentro del horóscopo chino Ahí os estaré dejando una foto con todos los animales Para que sepáis exactamente a través de los años qué animal sois vosotros Recordaros, como estáis viendo, que para ser dragón Tenéis que haber nacido en el año 64, 76, 88, 2000, 2012 y 2024 Dicho esto, ahora sí, vamos con esta edición Que como estáis viendo y como todos los años pasa Viene presentada en esta increíble caja de regalo Me encanta la caja de regalo que tienen estas ediciones del año chino Me encantan, recordaréis que años atrás eran cuadradas Desde hace unos años son rectangulares Me vuelve absolutamente loco Este color rojo, rojizo, no es rojo, rojo, rojizo Con esos toques dorados, me vuelven absolutamente loco En la parte superior podemos ver ya el dibujo del dragón dorado Y aquí podemos ver el logo de Victorinos, 2024, Year of the Dragon ¿Qué más cositas podemos ver? ¿Estas son las galletas de la fortuna? No lo sé, me viene ahora a la cabeza porque he de deciros Que yo no la he visto hasta ahora Os lo prometo, la tengo hace como una semana, 8 días en casa Pero la guardé y dije, cuando vaya a grabar la veré con todos los seguidores Y esto ha pasado Así que esto me suena que parece, igual estoy haciendo el ridículo Pero parecen las galletitas estas de la fortuna de chinas, típicas, ¿no? No sé, igual estoy haciendo el gilipollas, no lo sé Bueno, ha sido ahora sobre la marcha Por este canto de la caja, veríamos Year of the Dragon 2024 Y por la parte de atrás tendríamos en un costado la referencia Y por aquí, digamos que varias sucursales de Victorinox Bueno, sucursales o en este caso la empresa En Suiza, en Alemania, en Reino Unido y en Estados Unidos Y por lo demás, creo que nada más Así que ha llegado el momento de abrirla y de ver por fin Esta Hutzman Año del Dragón Que me vuelve absolutamente loco Ya sin verla Así, las cosas como son Es que siendo este animal, ya me gusta muchísimo Así que vamos a sacarla de la caja Coño, qué duro está No sé por qué No recordaba que estas ediciones viniesen tan justas, la verdad Aquí nos podemos encontrar con lo que creo que sea el certificado Con lo que es el certificado ¿Vale? En este lado tendríamos la versión en chino Y en este lado, supuestamente, la tendríamos en inglés Correcto Dragon Brings Prosperity Prosperity, Prosperity Vale Dicho esto, vamos a poner la cajita por ahí Y vamos ahora sí a ver por fin Madre mía Qué bonita es Es verdad que la había visto en fotos Pero en persona no la había visto En mano no la había visto Bueno, increíble Vamos a sacarla de la caja Con mucho cuidado Me gusta porque El protector este No recuerdo si el año pasado venía así El soporte donde va metido es laminado Como por ejemplo las de las Winter Magic Y la verdad es que hace que vaya muy bien protegido ¿Esto se puede sacar algo más o no? No, vale No, no se puede sacar nada más No tenemos más cositas, ¿no? No, vale, bien Me gusta mucho este sistema De hecho, ya os digo No recuerdo si el año pasado venía igual Pero me gusta Por aquí por la parte de arriba es muy suave Es rollo como fieltro Y luego viene el laminado Que es como un cartón laminado Y hace que la navaja Venga muy bien protegida Recordaréis años atrás Donde venía ahí en una especie Como de cartón muy blando y papel La navaja estropeaba el soporte Era todo Perdonadme la expresión Una mierda Pero es verdad Que en esta ocasión Y repito No recuerdo la del año pasado Pero me encanta Como viene protegida Y como viene presentada Dicho esto Vamos a poner La cajita por ahí Y vamos a coger Lo que realmente nos interesa Que es esta Hutzman Qué bonita es Fijaros viene con el kanji En la parte superior Dentro de Como una especie Como de circulito ¿Veis? Qué bonito Y aquí tendríamos el dragón ¿Quién no quiere ser dragón? ¿Quién quiere ser conejo? ¿O quién quiere ser rata? Venga no me fastidiéis Buah qué bonita es Ponerla así en una peana Es súper súper bonita Súper bonito Como estáis viendo Ese dragón dorado Me encanta La pena pues que va a pasar Como siempre Que es súper 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 Difícil de hacerse Con esta edición ¿Por qué? Pues todavía a día de hoy No lo sé muy bien No sé si todo el mundo La compra No lo sé Pero Bueno Todo el mundo quiere hacerse Con las del año chino Yo creo que no todo el mundo Colecciona Que es más bien No lo sé Pero es muy difícil Al menos en España Hacerse con ella Vámonos a la cacha A la parte trasera Donde nos encontraremos Pues la cacha Lisa ¿Vale? Pero con el logo De Victorinox En ella ¿Vale? Pasa muchas veces Siempre pasa yo creo que Con estas abajas Del horóscopo chino Donde en la parte delantera Tendríamos el animal Que preciosa es Y en la parte de atrás El logo de Victorinox Dicho esto Este modelo Como todos sabéis Es el modelo Hoodsman Un modelo de En este caso 16 funciones Que vamos a empezar A ver Ahora mismo Aunque Posiblemente No todas Porque Nos iremos A la hoja grande Que ya sabéis Que lleva Todas las abajas De Victorinox En 91 milímetros Y luego las diferencias No quiero perder Muchísimo el tiempo He deciros Que tiene como Las 12 herramientas Principales Y aquí tendría La sierra Y las tijeras ¿Vale? Estas dos herramientas Más las 12 principales Hacen que este modelo Sea el modelo Hoodsman ¿Vale? Vamos a cerrarlo por aquí Con suavidad Y si nos vamos A la parte de atrás Encontraríamos El punzón El gancho multiusos Y también Como no Algo muy importante Y es este plus Que trae esta Hoodsman Año chino Donde nos podemos Encontrar Un alfiler De color rojo Para tarjeta SIM Ya sabéis Para sacar Nuestra tarjeta Del teléfono Vamos a ponerlo Aquí de nuevo Y algo muy importante En esta pieza Y en todas las piezas Del año chino Del horóscopo chino Es que Van numeradas Van numeradas Son limitadas Y numeradas En este caso El número que me ha tocado A mí es Un número muy alto 8.384 De 8.888 O sea Que está limitada A 8.888 Unidades Para todo el mundo Y un dato Que no podemos Pasar por alto Es que las herramientas De cacha La pinza Y el palillo Son de color rojo Van a juego Tanto con El alfiler Para tarjeta SIM Como por supuesto Con las cachas De color rojo Bueno gente Pues nada más Hasta aquí el vídeo De hoy El vídeo de esta Hoodsman Año del dragón 2024 Me gustaría que me dejáis En los comentarios Qué animal dentro Del horóscopo chino Sois vosotros Y cuál de todos Os gusta más Repito A mí el que más me gusta Es el dragón Luego el tigre Y luego el mío El perro Deciros también Que si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar un like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis activar La campanita Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal Favorito de Victorinox Y también de Wenger Por cierto Posiblemente El próximo vídeo Sea como no De Wenger Nada más Chao Chau 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 ¡Gracias!